Hola, ¿cómo están? Y sean bienvenidos a la colonia Santa María de la Ribera. Me encuentro con Shannon, mi esposa, en una cita muy bonita aquí. ¿Qué te parece la colonia, mi amor? Está muy bonita, como muy pintoresca y también un poco retro. No sé, como que con algunos toques de ese México de hace unos años. Muy lindo. Mencionabas el letrero de ese hotel, por ejemplo, muy bonito, muy antiguo. Venimos a un restaurante que se llama Birriosa y es una fusión entre birria mexicana y dumplings chinos, ¿no? Está padrísimo, ahorita lo vamos a conocer. De hecho, es esa ventanita que vemos ahí en donde se hace la comida. Entonces, Shannon y yo venimos a una cita muy romántica, muy bonita en esta colonia. Acompáñenos, vamos a ver qué tan rico está la comida. Dicen que eres lo último que se pierde. Coreano Vlogs. Miren, les voy a presentar a mi nuevo amigo Alex, quien es el dueño de este local, de este lugar de birria con dumplings, ¿no? Sí. ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto. Miren, Alex me comenta que fue periodista gastronómico por... ¿Cuántos años? 12 años, sí, ya. O sea, ¿has probado de todo aquí en México? He probado de todo aquí en México, la verdad. Sí, esa chama me dio chance de conocer casi todo el país y comer. Yo siento que más o menos me identifico contigo. Y has puesto tu primer restaurante que es de birria con dumplings, pero tienes dos versiones, ¿no? Dumplings veganos y de birria y ya. Sí, los de birria tradicional de res. Y los veganos porque quiere tener una opción como para todos, ¿no? Los veganos llevan col, zanahoria y honga shiitake. Y de hecho, ¿tu mamá las prepara todo? Mi mamá, la verdad, yo le enseñé las recetas porque ella no sabía hacer dumplings. Pues ya me ayudé aquí en todo. De hecho, llevas un mes, ¿no? El día de grabación, apenitas. Vamos a cumplir un mes. No, y está bien padre porque ahí en esa mesa que ven ustedes, en ese comedor, su mamá hace todos los dumplings de manera muy artesanal. Usa una máquina italiana de pasta que hace que la harina mexicana que usan, pues se ponga en una lámina muy fina, redondita. Le hacen sus cortes y adentro ponen todo lo que son los ingredientes. Uno de birria y el otro dumpling vegano. Los va apachurrando así con la mano uno por uno. Y es así como nacen los ingredientes del menú. Y lo importante es el dumpling, ¿no? Sí, sí, claro. Me tardé un rato desarrollando las recetas. Tuve a mis amigos aquí de prueba y haciendo fiesta. A ver, estos sí, estos no. Me daban sus ideas. Yo, la verdad, es que siempre soy muy abierto a las opiniones de los demás. Yo creo que el trabajo en equipo es lo mejor. No, hombre, pues padrísimo. Ahorita te voy a pedir uno de vegano y uno de birria, por favor. Claro, por supuesto. Estoy muy emocionado porque es una combinación nueva que no había probado yo. Claro, ahorita lo preparo. Miren, me encanta esta cita porque estamos en una mesita aquí en la calle. Y con un poquito de música de fondo, como de trompeta. ¿Es eso, mi amor? Sí, 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 una trompeta. Está muy bonito. Shannon tiene los dumplings veganos enfrente de ella. ¿Quieres probarlos, mi corazón? Sí, estoy muy emocionada porque pudimos ver un poquito del detrás de escena de cómo se hace tan artesanalmente y delicadamente. Entonces, siento que tiene como un valor más especial el ver como todo el proceso que tiene. Así es. Estoy muy emocionada. Creo que es mi primera vez probando dumplings. ¿Cómo? No sé por qué no. Estás casada con un chinito. ¿Cómo no vas a ver? ¿Nunca has probado dumplings? No. Te he fallado. ¿Cómo crees? Sí, no, nunca he probado dumplings. Es que usualmente los dumplings traen carne y tú fuiste vegana por como siete años. Entonces, la verdad, nunca tuve la oportunidad hasta ahorita, que pues ahorita tiene estos veganos y pues se me antojaron mucho. Nos comentó por aquí Alex que es bueno combinar los veganos con esta salsita de piña y habanero. Y tú que eres de Quintana Roo, pues el habanero es un sabor que... ¿Estás segura, mi amor? No sé, ya me arrepentí. Igual y no pica tanto, ¿verdad? Pica tanto. No, ah, ok. No, no pica tanto. Estos son así en el sartencito con un poco de aceitito. Ok. Y tienen zanahoria. Y otros ingredientes que nos mencionan. También hongo shiitake, hongo shiitake, por lo que entendían. Oh, está rico. Oye, sí se ven muy buenos. La masa se ve como chiclosa, como debe de ser un dumpling. Está chiclosito, está como lleno de sabor. Porque muchas veces la gente piensa que por ser algo vegano no va a tener sabor. Y claro que no, este está delicioso. Y la salsa le va muy bien. La salsa de piña con habanero. Sí, le va muy bien, la verdad. Y ya se me hizo agua la boca. Y sí, no pica tanto, ¿eh? Por si ustedes no comen mucha picante, no pica tanto. Está muy bueno. ¿Quieres? Ya te vi que te lo estás tomando. Ahorita le doy una probadita. ¿Te gustó? Wow, qué padre. Qué bueno, qué bueno que te trajimos por acá. Y antes de probar mi birria, que se ve delicioso, cabe mencionar y darle las gracias a los patrocinadores de este video, que son Odu. Odu es una ERP, un software diseñado para la gestión de empresas. Odu ofrece una gran gama de aplicaciones para el manejo de los distintos departamentos empresariales, como son contabilidad, ventas, inventario, etc. Entonces, es una buena herramienta. Y saben qué chistosamente, nuestro amigo Alex, aquí el dueño, usa Odu. Vamos a verlo. Miren, esto parecería que está organizado, pero no. Alex, ¿tú cómo lo usas? ¿Para qué te sirve? Tengo programas de lealtad que los puedo construir desde aquí. Mi calendario, contabilidad, punto de venta, que es lo que lleva todas las órdenes que se piden. Marketing social también lo puedo hacer. No lo he utilizado, pero seguro que lo voy a hacer. Ay, pues bueno, para que vean, eso fue 100% real. Alex sí usa Odu. Y de hecho, vimos que tiene muchos botones con muchas funciones. Ahorita les platico más. Cualquier persona o empresa puede crear su sitio web moderno en unos pocos clics. Todo eso sin costo alguno con la oferta de la primera aplicación gratuita. Incluidos están el hospedaje y soporte de manera ilimitada. Y además, un dominio personalizado gratuito por un año. Y todo el proceso es muy rápido. En unos pocos clics, tu sitio web va a estar configurado. Y también es muy sencillo porque para construir tu sitio web puedes arrastrar y soltar y no necesitas habilidades técnicas. Aquí en la descripción de este video les dejo más datos para que puedan ustedes también usar Odu para sus negocios o para lo que ustedes gusten. Ahora sí, vamos a probar mis dumplings de birria. De hecho, Shannon, ya se lo acabó mientras yo estaba hablando. Está muy rico. Me gusta también el color de los platos. Es de plastiquito bonito. Me gusta bastante. Y se lo va a decir un asiático que ha comido dumplings toda su vida que esa masa tiene que ser así como lo vemos. Un poquito transparente, que se vea chiclosa. Pero la combinación de dumplings con birria de res nunca había yo probado antes. Entonces, primero el caldito de la birria. Miren. Uy. Huele delicioso. Es un caldo con un profundo sabor. Así como cuando fuimos a Tijuana y comes la birria de res que tiene muchos diferentes chiles adentro, pues se siente lo ahumado que está este caldito. Y ahora creo que va a ir muy bien con los dumplings. Se lo voy a poner ahí para que amarre, para que agarre mucho saborcito. Y usualmente los dumplings están calientes por dentro porque están encobijados, ensabanados. Todos los ingredientes ahí con mucho cuidado. Mucho mejor el sabor de estos dumplings en promedio de lo que yo he probado en Corea. ¿Saben por qué? Porque tienen un montón de carne desmenuzada. La masa está perfectamente cocida. Nuestro amigo Alex, siendo periodista gastronómica por 14 años, probó un montón de cosas y cuando él decidió hacer esto, pues me imagino que decidió hacerlo muy bien. Está exquisito. Y ya no quiere que me enchile, entonces me va a poner salsita. Gracias. Tres gotitas. Vamos a probarlo así. Hasta la salsa está bien exquisita. Y yo en lo personal, antes no había visto que le pusieran pepinitos aquí encima de la birria, pero estos pepinos están como encurtidos. A mí me encanta eso porque cualquier cosa que esté encurtido le corta un poco el sabor a la grasa en tu paladar, te lo limpia un poco. Y bueno, la birria de res siempre es un poco grasosa, puede ser un sabor muy cargado, entonces le das unas mordiditas a estos pepinitos y listo. Pero wow, de verdad que es un muy buen sabor. Les voy a decir cuánto cuesta este platillo de birria. Cuesta $75 pesos y es un precio yo diría muy, muy bueno. Está pero exquisito. Venden aquí también agua de pepino con limón que está delicioso también. Está un poco amargo de la cáscada del pepino y eso le añade mucha personalidad. Y hace buena combinación esto con los pepinitos que tenemos aquí también. Aquí el menú es muy breve, muy simple, pero le han echado todas las ganas del mundo para que sea muy rico y sí lo está. Demasiado, demasiado rico. Yo le voy a poner la salsita de piña habanero aquí. Le vamos a mezclar tantito y vámonos. Buen precio, buen sabor, buen lugar para venir a una cita con tu esposa, tu esposo. No solamente los dumplings, sino también el caldo de la birria tiene un sabor muy profundo a la carne también. Y este dumpling se los voy a abrir yo aquí para que vean, porque sí tiene un montón de carne desmenuzada. Miren ahí, usualmente en Corea y en Asia para ahorrarnos un poco el costo de producción de los dumplings, se usa carne molida o se usa carne mezclado con tofu, con otras verduras para rellenarlo. Pero aquí es pura carne, pura birria, bien deliciosa. Entonces eso en lo personal me encantó. Y se los digo yo, que he comido dumplings toda mi vida. Son unos muy, muy buenos dumplings, bien hechos. Miren, la verdad, la comida estuvo excelente. Alex es una excelente persona y pues bueno, es un excelente chef también porque nos encantó la comida. Alex, muchas gracias. El local se llama Birriosa, lo pueden encontrar en el Google Maps, en el internet, pero ¿quieres decir la dirección? ¿Dónde estamos? Doctor Enrique González Martínez, número 13. Estamos a unos pasos del Museo del Chopo y a unos pasos de Avenida San Cosmo. No, y la zona está bien bonita, con mucha historia y tenemos sus horarios aquí, miércoles a sábado, 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde y los domingos, 12 de la tarde a 4 de la tarde. Así es. Pues bueno, les recomiendo mucho que vengan porque si es que no tienen este lugar en la mesa, pueden comerlo aquí, pueden comerlo aquí. Como los tacos. Así es, así es, como los tacos. Ándale. Y buen precio, buen sabor, recomendado. Compartan este video con sus seres queridos para que también les dé hambre a ellos, no solamente ustedes. Recordemos que Alex les da el 10% de descuento en su primera compra cuando vengan aquí. Y se inscriben a mi lista de clientes frecuentes. Ah, ok. Se tienen que inscribir a su lista de clientes frecuentes que a través de... Con Odu. Porque la aplicación, al parecer, tiene esa posibilidad también, ¿no? Pues bueno, gracias por habernos visto. Cuídense mucho. Nos vemos en los siguientes videos. Hasta luego. Coreano Vlogs. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!